Todos creemos que somos especiales, que somos diferentes a los mortales Si me pinchan sangro, si te pinchan sangras, tantas discusiones pa' ver que somos iguales Antes te dejaba ver por los locales, como parar de andar si me gritan que no pare Sin mi espalda si me llama mi capa, si te pinchan sangra, si te pinchan sangra, tu te pinchan sangra, tu te pinchan sangra, tu es el padre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!